Y en nuestro segmento, la receta del día, recomendado por la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, les presentamos Arroz Tapado de Atún. Ingredientes 3 tazas de arroz graneado 2 latas de atún 5 aceitunas negras picadas 2 huevos duros picados 1 cebolla picada 1 pimiento picado 1 taza de zanahoria picada y zancochada 1 taza de arvejas zancochadas 1 taza de pasas 1 cucharada de ají panca molido 1 cucharadita de ajo picado 1 cucharadita de azúcar 1 cucharada de perejil picado Sal y pimienta al gusto Preparación En primer lugar, colocamos en un sartén un poco de aceite en el cual vamos a freír el ajo finamente picado la cebolla a cuadros y el ají panca Dejamos cocer unos minutitos y añadimos nuestro pimiento a cuadros y la zanahoria y la arveja que fueron previamente zancochadas Cuando termine de dar esto a un hervor añadimos nuestro atún Añadimos también el perejil picado la aceituna picada un poquito de azúcar y las pasas que fueron remojadas Esto lo reservamos como relleno de nuestro arroz tapado Para poder servir el plato vamos a engrasar o humedecer un molde que puede ser estos que nosotros utilizamos para postre estos pirex y colocamos una primera capa de arroz grañado al cual hacemos presión Luego colocamos nuestro relleno de atún y una segunda capa de arroz grañado Presionamos bien y volteamos sobre nuestro plato Lo vamos a servir decorándolo con una rodajita de aceituna y una ramita de perejil Espero les haya gustado y lo puedan preparar Nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!